El 1 y el 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos Porque así se recuerda a los muertos Que es algo que se hace desde hace un buen tiempo Es hermoso y muy colorido Con altares palos que se han ido Adornados con fotos del finado Con flor de cempasúchil y papel picado Se le ponen calaveras, cigarros y tequila Platillo de comida, la que siempre fue su preferida Los mexicas dedicaban para las fiestas a los muertos Por lo menos una sed Llegaron los cristianos de un pulque y se quedó como veis Depende de como murieses, te mandaban a reinos extraños Donde vivían los dioses, pronunciarlos es muy complicado Primero encontrabas un río y la orilla llena de perros Si has sido bueno con ellos, te ayudarán a cruzar hasta un cerro Tendrás que pasar dos montañas que entrechocan y que te aplastan Después subes otra montaña que te corta y te deja sin nada Y pasarás un campo helado que te sigue cortando sin parar de nevar Este camino es un calvario y no ha terminado Entrarás en un amplio desierto que se llama Panko en la Calolla Donde un viento que sopla muy fuerte te lleva flotando sin nunca ir de frente Al salir te estarán esperando con mil flechas para acribillarte Y cuando hayas cruzado este umbral, un jaguar saltará sobre ti a devorarte Y con solo tu esqueleto flotarás por negras aguas Para que reflexiones que así llegara al final ¡Ay, que ya acabamos! Luego, los dos dioses te devoran y te dejan convertirte en uno con el universo ¡Feliz día de muertos! ¡Ay, la, 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 la! ¡Epa!